A ese don divino que viene siempre nos da muchos momentos como el de hoy día, momento de avería, momentos de buscar una oportunidad para reincorporar o para decirle que nos caímos, que nos estamos parando y vamos a continuar con más fuerza que nos da. Un saludo muy cordial a usted, don Lucho Solano, profesor Castillo, señor Párroco, un saludo muy cordial para usted también, para ti y Patricia, y para todos distinguidos señores que hoy día nos acompañan, para los amigos de la prensa también, como ya lo dijo nuestro buen amigo Castillo, de que nosotros, la persona pública, con los políticos, siempre somos el punto o el tiro fijo para la prensa. Y con mucha humildad yo aprendo de las críticas que ustedes nos pueden hacer. Yo creo que hacemos un balance de todas las cosas, pero también es bueno transmitir algunas noticias que no todas son malas, algunas noticias que traen una esperanza, que traen momentos de pretender o querer mejorar las cosas por lo que pasó. Yo creo que para eso estamos. Ustedes, señores de la prensa, yo les pido de que siempre sigan muy amiguitos y siempre sigan criticándonos también a nosotros, porque, como ya le dije, de ahí también aprendemos. Para Patricia, y para mí, es un alto honor que ustedes hayan considerado a nosotros dos el aparejamiento de este local que va a emerger, como nos dice un poco la mitología popular y fénix. ¿Por qué? Porque sabemos de que el peruano es muy emprendedor, el profesor es muy emprendedor también. Y esta es una demostración de todo esto. ¿Por qué? Porque mis instituciones en la vida siempre nos pasan a todos. Y como dice, el hombre muchas veces le cae y no tiene por qué estar renegando de su caída, de su pobreza. Para ellos es el espíritu emprendedor, siempre salir adelante, saber reincorporarse. Y todas las veces que uno le toque caerse, uno se levanta. Y, reitero, para nosotros es un alto honor haber, que ustedes los hayan considerado como padrino. Y yo también quiero rogarle al Divino Hacedor de que siempre proteja, ilumine este negocio y a todos los responsables. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Baja, déjame la tirota. Aplausos Aplausos estima, cariño y unas letras también que nos hemos profesado para salir adelante desde la educación a mí me alegra mucho que estemos también acompañados de todos los buenos servicios materialistas sin lugar a dudas ellos son los portadores y los constructores también Señor, díganme a bendecir esa obra del Magisterio que va a estar a la obra, al servicio de todos nuestros hermanos profesores su familia bendicen sus familiares bendicen toda obra de bien en nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén el José Luis 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 bien ¿cominó? muy bien por favor agradecemos a nuestro reverendo Párroco a continuación la madrina acompañado del Padrino van a proceder a respetar la botella de Chanson para que estén oficialmente inaugurados una foto rápido hay, primero la foto recuerdo a ver ubíquese los Padrinos para tomar las fotos rapidito hacia acá usted toma la cifita ya bien a la vuelta de tres a la una a las dos y a las tres ¡ay! ¡ay! ¡en medio, en medio! ¡ahora sí! aplausos por favor toquen la cifita toquen la cifita para debo déjenle su pedacito acá a los invitados alcalde, alcalde alcalde mirando, mirando, mirando a la inauguración todos los que tienen esa cifita van a ingresar ya vamos que no pasen por favor pasen, pasen vamos a ofrecer un brindis a cargo de nuestro consejero regional en estos momentos viene haciendo diplomados a nivel de toda la región de la libertad y nosotros en esta oportunidad hemos sido beneficiados en 234 maestros de iniciar y primaria el año pasado hemos sido nosotros también digamos beneficiados en 120 directores de toda la provincia de Alcopi casi al 100% con plata del gobierno regional entonces lo único que me queda de ustedes decirles amigos de la prensa dignos padrinos compañeros de su CAFAE y amigos directores que hagamos este saludo con ese digamos con ese amor y con ese cariño que esta institución que alberga a dos trabajadoras muy importantes que están presentes también acá y que sean en ese edad íntegro desde que amanece la mañana y que ese sustento también de un trabajo que permanentemente están de lunes a sábado y decirles también a ellas que cuiden esto nosotros como autoridad en el que estamos pasaremos pasaremos lo que se ha hecho quedará plasmado en la población que observará y lo único que decirles sigan adelante chicas y a nosotros como el deber lo que queda solamente es fortalecerlos y que esto siga creciendo como dijo el director no está al 100% pero yo estoy segurísimo que esto va a ir creciendo poquito a poquito siempre y cuando por la unidad de nosotros gracias y ese brindis salud salud por el SUCAFAE y por todos los maestros de la provincia y por todo el personal y por los padrines salud designados como padrinos de lo que es el renacimiento del SUCAFAE yo quiero agradecer a todos los responsables a todo el directorio del UGEL y al directorio de SUCAFAE porque felicitarlos en primer lugar porque en la vida es un constante a veces tropezar se caen y el espíritu siempre guerrero el espíritu emprendedor de las personas se ve en que luego de cada caída hay que levantarse y seguir para adelante y esto es lo que están demostrando ellos como ya lo dije ellos están resurgiendo de las cenizas como dice la mitología como el ave fénix entonces mi felicitación es para todos ellos y yo sé que con ese espíritu emprendedor y con esa responsabilidad que le ponen ellos van a salir adelante tienen personal acá en la tienda el bazar muy idóneo y el entusiasmo de todos los responsables se le puede ver es muy evidente entonces yo creo que este bazar va a tener el éxito de esta institución nunca fue y con los responsables de la UGEL el señor Castillo el señor Castillo Máquiter y el señor Lucho Solano y todos los integrantes de la UGEL que hoy día han venido a inaugurar este bazar quiero reiterarles agradecimiento a todos ustedes y reiterarles augurarme todos los éxitos que va a ser así porque conozco el espíritu creador de todos ustedes sé que este bazar va a recuperar el sistema va a superar las expectativas muchísimas gracias quiero retirarme porque voy a pasar a otras actividades de broma gracias 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 gracias